Bienvenido a la asignatura materiales de construcción. Este es un curso obligatorio de especialidad que se ubica en el segundo periodo académico de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil y tiene como prerequisito el curso de introducción a la ingeniería civil. No es prerequisito de ninguna asignatura. Desarrolla a nivel inicial tres competencias transversales, conocimiento de ingeniería, experimentación y medio ambiente y sostenibilidad. Su relevancia reside en desarrollar la capacidad de identificar las características físicas y las propiedades mecánicas de los materiales de construcción de uso más frecuente. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de identificar las propiedades físicas y mecánicas de los materiales más empleados en ingeniería civil. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡Bienvenidos!